Muy bien, ahora vamos a hablar de conectividad en grafos. Entonces, ¿cómo podemos matemáticamente saber si un grafo es conecto? Es decir, si es posible llegar a través de una lista a otra de un grafo, pasando por las aristas. Lo podemos hacer básicamente a través de la matriz de adyacencia. Si la matriz de adyacencia nos representa los caminos de tamaño 1, un camino, pues, es por las aristas que tienes que pasar. O sea, si le elevamos al cuadrado, los tamaños de camino 2. Si le elevamos al cubo, los caminos de tamaño 3, y así sucesivamente. Entonces, 1 en MRN, en un grafo dirigido, significa que se puede ir del nodo Y al nodo J recorriendo exactamente nueve aristas. Entonces, por ejemplo, miren esta lista de acá. Perdón, miren este grafo de acá. Y esta es la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia de este grafo, pues, miren, de A, B, hay 1, y así sucesivamente. Si le elevamos al cuadrado, la multiplicamos. Miren que, recuerden que este es A, B, C, D, E. Este es A, B, C, D, E. Y miren que, de AC hay un camino de tamaño 2, miren. De AB y de B a C, miren. Por ejemplo, de AD hay un camino de tamaño 2. De AB, miren, y de B a D, mirenlo acá. Y así sucesivamente. Y ahora, en el menú de MR3, significa que hay un camino de longitud 2 entre A y C, es pasar de AB y luego de B a C. Miremos en el caso de grafos no dirigidos. En el caso de grafos no dirigidos, miren este segundo grafo. Recuerden que esto es A, B, C, D, A, B, C, D. Y miren que, si lo leamos al cuadrado, tenemos A, B, C, D. Si vamos desde A hasta hay 6 caminos, ¿no? A ver cuáles son esos caminos, miren. 1, vamos aquí y luego volvemos. Recuerden que es un grafo no dirigido, vámonos. Aquí vamos y volvemos 2. Aquí vamos y volvemos 3. Aquí vamos y volvemos 4, básicamente. ¿Y cuáles nos faltarían? Nos faltaría este yendo acá y volviendo 5. Y este, que sería, de este de aquí y volviendo por acá, 6. Todas las posibilidades, ustedes pueden ver para allí. Bueno, ¿y la materia conectividad qué es? La matriz de conectividad vamos a definirla como la operación de un norm entre M, la matriz de decencia, el cuadrado y hasta la N. Nos va a representar, básicamente, si existe un camino entre dos partes de vértices. Miremos que este es MR. Y para sacar MR de infinito, que sería MR, pues, toda esta combinación, MR o MR cuadrado, MR cubio y así, nos daría así, 1, 1, 1. Si ustedes ven, acá, permítanme, aquí sería A, E, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y un camino es de 1 hasta 1. Observemos, miren, 1, vamos acá y regresamos. Hay un camino. De 1 a 2, de 1 a 3, 1 a 4, miren. De 2 a cualquiera de ellos. Y miremos de 3 a 4 el camino, pero miren que de 3 no podemos salir, ni de 4 podemos salir. ¿Sí? Entonces, esa matriz aquí no representa eso. Para hacer esto, bueno, esto es a partir de ese autógrafo, no hay mucho que decir. Vemos la conectividad por Warchart. Warchart es un método que a nosotros nos ayuda a saber si entre un par de vértices hay un camino. Sin necesidad de realizar las multiplicaciones. Lo hacemos con esta regla recursiva que ustedes ven aquí. Aquí, básicamente W sub n es igual a, aquí W sub n es igual a mR infinito, que es lo que andamos buscando. Y básicamente tenemos que hacer una interacción desde 0 hasta el número de vértices. En este caso sería W sub 4. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente aplicamos esta regla que ustedes ven aquí. W sub k en la posición i, j es igual a W sub k menos 1 de i, j o W sub k menos 1 de i, k y W k menos 1 de k, j, donde k entera entre 1 y i. Entonces, miremos, por ejemplo, W1 en la posición, en la posición tenemos 0, 0. ¿A qué sería igual? Sería W sub 0 en la posición 0, 0, o W sub k menos 1, que sería W sub 0 en la posición 0, y k, que sería 0, y como tenemos que k equivale a 1, entonces 0, 1, o i W sub 1, 0 en la posición 0, que ustedes ven acá, kj. ¿Sí? Porque el k en este caso vendría a 1. Y ese proceso lo vamos a repetir por cada una de ellas, que nos evita esto, hacer las multiplicaciones. Y acá, como ven, es un triple por. Y esto tendría complejidad de O, n al cubo. ¿Sí? Pues es mucho menor que multiplicar n matrices, n veces. ¿Qué sería n a la 4? ¿Qué sería? Aunque aún sigue siendo muy costoso. Bueno, este método lo evaluarán ustedes, digamos, de forma más práctica. Bueno, muy bien.